Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Asto y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la red de Shimmer, ¿no? ¿Por qué lo hace diferente y cuál es la estructura, las características principales que actualmente se están desarrollando en la fase beta, ¿no? Entonces vamos a leer este PPT, nos mencionan que la arquitectura paralelizada en Aspen Transaction Output, que es como un polvo en las transacciones Y los smart contracts, ¿ok? Los smart contracts que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine ofrecen una L1 competitiva para escalar aplicaciones descentralizadas Y construir innovaciones que van más allá de las capacidades de otras redes, ¿no? Entonces aquí lo principal es que pues tenemos una red que es totalmente compatible con la Ethereum Virtual Machine, ¿ok? Y que es competitiva en la red de la L1 de IOTA, ¿no? Entonces prepárate para la siguiente etapa, nos mencionan Además de ello, Shimmer permite un acceso temprano, nos mencionan, a nuevas funciones antes de que estén disponibles en IOTA Claro, porque nosotros hablamos de que Shimmer va a ser una red de prueba de todas las aplicaciones descentralizadas que se quieren pues anclar a la L1 de IOTA, ¿no? También nos mencionan, y no solamente lo he visto en esta PPT, sino en varios documentos Y es que nos dicen reclame una participación de mercado, ¿ok? Y sea líder, y sea líder en un ecosistema de EFI emergente, ¿no? Entonces van a aparecer muchas aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de las finanzas descentralizadas Y también va a ser un campo de acción de la red de Shimmer, ¿no? Entonces, además de ello, vamos a leer los componentes, ¿no? Una arquitectura modular y componible de Shimmer está construido con un mundo con propósito, ¿no? Bueno, tres características importantes Despliegue tus aplicaciones descentralizadas A través, obviamente, de contratos inteligentes Luego, ejecute tu propia aplicación Y especifica, obviamente, la cadena del contrato inteligente Y por último, todo esto a través del gráfico acíclico dirigido No va a ser interoperable en el gráfico acíclico dirigido La DAG, la popular DAG Bueno, como características importantes Acá nos dice Despliegue los contratos inteligentes Bueno, en una red que es compatible con la Ethereum, Victor Machini y con WAZ Aproveche el apalancamiento existente de las herramientas del ecosistema De las herramientas del ecosistema Y construya aplicaciones novedosas, ¿no? La característica 2, que es prácticamente la capa 2 En donde nos brinda o nos da la oportunidad de construir dentro de la red Nos menciona adapte la infraestructura a tus requerimientos Obviamente, acá están los contratos inteligentes que son programables Luego, nos menciona escale a una capa base paralelizada Y luego, full interoperabilidad, ¿no? Full interoperabilidad entre todas las redes, ¿no? Entre todas las redes Acá, bueno, acá ya lo vamos a ver en un gráfico En el siguiente gráfico En donde estaría, pues, la Binance Smart Chain Polygon, Ethereum, etcétera, etcétera Todas interoperables, ¿no? Y en la DAG, en la L1, básicamente, IDIOTA Ya vamos a poder crear los tokens nativos Vamos a poder transferir tokens, NFTs Y otros activos sin permiso O sea, totalmente descentralizado Y mejore, nos dice, mejore la lógica de transacciones, ¿no? Entonces, esta es un poco la arquitectura que actualmente tiene Shimmer La arquitectura que tiene Shimmer Acá nos mencionan un poco sobre el ecosistema Que actualmente tiene la red 460.000 seguidores en social media Más de 65 proyectos Que ya lo hemos visto en un video, ¿ok? Te voy a dejar el enlace en la descripción arriba Que están en una fase de Launchpad Se están construyendo estos 65 proyectos Y más de 60.000 miembros en Discord, ¿no? Entonces, acá nos dan esta lámina De la que había al principio En donde, pues, tenemos la Ledger Application ¿No? En donde, pues, básicamente Acaban a estar todas las aplicaciones Luego tenemos los Smart Contracts Chain Ledger Entonces, acá tenemos todos Los, pues, las Básicamente las redes, ¿no? Las redes en la capa de los Smart Contracts Acá tenemos, pues, BNB Por ejemplo La Binance Smart Chain Luego acá tenemos Polygon Acá tenemos Ethereum ¿No? Acá tenemos Cadena Y todas estas redes Todos estos contratos inteligentes, ¿ok? Porque terminan siendo contratos inteligentes Se van a anclar A la capa base, ¿no? A la capa base A la Ledger Base Base Que básicamente sería la L1 de Iota La L1 de Iota ¿Cuáles son las características De la capa base? De la Base Ledger Pues Una capa base sin permisos O sea, descentralizada Cero fees Sin mineros Multicadena Y de múltiples activos, ¿no? Esa es la característica De la capa base Que ellos nos dan Nos mencionan Luego tenemos, pues, a Shimmer Es la primera cadena pública Nos mencionan La primera cadena pública De contratos inteligentes ¿Ok? De contratos inteligentes Que Trae Aplicaciones descentralizadas Y una nueva ola de utilidades En la comunidad Iota Entonces ¿Cuáles son estas características, no? De los Smart Contracts En la capa En la capa base Pues Nos mencionan Una prueba de autoridad En el lanzamiento De la Shimmer Ethereum Virtual Machine Es un concepto Totalmente nuevo La prueba de autoridad O POA En siglas en inglés Luego tenemos Que es totalmente compatible Haciendo negocios Y luego también La siguiente característica Que nos mencionan Es compatibilidad completa Con Ethereum Virtual Machine ¿Ok? Y esto obviamente Nos da una Digamos que nos da un plus Porque todos los contratos Inteligentes Que se hayan creado En Ethereum En Ethereum Virtual Machine Pues Pueden ser migrados Pueden ser migrados Aquí a Shimmer Pasan los cinco filtros Y Pues ya se estarían Anclando Con nuevas características ¿Ok? Mencionadas anteriormente A la capa base De IOTA ¿No? A la capa base De IOTA Entonces va a haber varios proyectos Que van a Por ahorrar costos Básicamente Que es esta segunda característica Los costos para hacer negocios Pues van a querer migrar A la capa base O a la capa de pruebas O a la fase beta Que actualmente Se encuentra Shimmer ¿No? Ya vemos que Hay más de 65 proyectos Entonces tenemos La línea de tiempo La línea de tiempo Nos dicen Construyendo Progresivamente Una red Descentralizada Y Multicadena ¿No? Entonces Como podemos observar Actualmente Nos encontramos En esta fase La pública Una fase beta Pública ¿Ok? Donde están Pues las Las upgrades De startups ¿Ok? También tenemos El desplazamiento De la L1 En los smart contracts A través de la L2 Luego Una vez que ya pasemos Esta fase Vamos a tener La Shimmer Mainnet O sea La red principal A través Del lanzamiento Del launchpad De Shimmer Y también Tenemos el Shimmer Token ¿No? O sea El lanzamiento De Shimmer La liberación De los Shimmer En la cartera De Farfly Luego tenemos La compatibilidad Con Y luego Tenemos que Todo esto Pues va a ser Multicadena ¿No? Una red Multicadena Interoperable En la L2 Entonces Vamos a tener Pues básicamente Este gráfico Que acabamos De mencionar Anteriormente ¿Ok amigos? Es realmente Sorprendente El universo Un universo De aplicaciones Descentralizadas Organizaciones Autónomas Descentralizadas Infraestructura Y más Preparando En el despliegue ¿No? Hay muchas Aplicaciones Acá Podemos ver Shimmer SIA También IOTAVIC Etcétera Etcétera Que se están Construyendo ¿Ok? En el ecosistema De Shimmer ¿No? En la primera fase En la cual nos encontramos ¿No? No todas van a pasar El filtro Para que se ancle A la L2 De Shimmer ¿No? Prácticamente A la mainnet Principal de Shimmer Entonces Tenemos todo Un ecosistema Amigos Que actualmente Se está desarrollando Y ya lo hemos Hablado también En un video anterior En la Beta Shimmer ¿No? Entonces Acá tenemos un poco El Discord Donde podemos ingresar Los enlaces Que voy a dejar En la parte Inferior De este video Y esto es lo que Se está construyendo Detrás Del ecosistema De Shimmer Y por qué es tan importante Hacer estos estudios ¿Ok? Para pues Ir adentrándonos A lo que Prácticamente va a ser La siguiente etapa De la blockchain ¿No? Que lo está desarrollando La fundación IOTA Y lo está haciendo A través de La Shimmer Network Entonces amigos Espero que este video Haya servido De mucha ayuda Y conmigo será Hasta una próxima Oportunidad Y conmigo será Y conmigo será Y conmigo será Mi 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 Mi